¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en una nueva serie para el canal, chicos. ¡Mario Party, chicos! Sí, vamos a jugar a Mario Party. Vamos a jugar tableros de todos los tiempos, ¿vale? Es la segunda vez que lo hago, ¿vale? Porque se me fastidia la emulación. Y bueno, chicos, aquí va a ser en inglés, ¿vale? No lo toméis a mal. Y vamos a jugar cada tablero. Vamos a ir jugando en cuestión de decir, depende del tablero que sea, vamos a jugar con los personajes idóneos, relativamente. Y bueno, aquí elegir, ¿vale? Watch. Un segundito, ¿vale? Por favor. Vale. Bien. Save. Vale. Vale. Bueno, por lo que sea, ¿vale? Mientras, solo tres jugadores, ¿vale? Nets. Seguimos. Y en el primer mundo que vamos a jugar es en el de Donkey Kong. O sea, Donkey Kong tiene que estar. Yo elijo a Mario porque soy un brothers. Vamos a elegir a Donkey Kong. Vamos a elegir a Paige. Y elijo a Yoshi, ¿vale? Que le guste bien. Vamos a jugar en modo hard. Iba muy bien, chicos. Iba muy bien. Bien. Jugamos aquí en Donkey Kong. Espero que me permitan seguir jugando. 20, 35, 50. Como he tenido relativamente detalles técnicos, tenía que jugar 35. Pero no sé si jugar 20 o 35. Venga, vamos a intentar jugar 35. Es hora y media. Creo que hora y media puedo jugar un rato, ¿vale? Aún no me tengo que ir a ningún lado. Y en la jungla de Donkey Kong, ¿vale? Chicos, explicar. Esto vamos a hacerlo una vez a la semana en Twitch, ¿vale? Cada miércoles jugaré un tablero diferente de 35 turnos, ¿vale? Voy a intentar jugar de todos los Mario Parties que haya o que pueda emular, ¿vale? Incluso el de la Switch, que tengo el de la Switch. Pero el de la Switch es un poco más mech. Pero bueno, que en plan retro es el último. El último de todos, ¿vale? Voy a ir dándole. Viene en inglés, así que que vengan, que me digan lo que quieran, ¿vale? Vamos a elegir la posición. Salimos. Terceros. Vale, bueno, no está mal. Antes salía primero, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos, seguimos. Seguimos, 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 ¿vale? Cogemos moneditas y vamos a empezar la partida. En este emulador creo que se ve un poco algo peor la pantalla. Pero bueno, ¿qué se la va a hacer, chicos? Tampoco pasa nada, ¿vale? Dentro de lo que cabe, intentaré solucionarlo para el siguiente directo. A ver si lo puedo. A lo mejor es la calidad de imagen, ¿vale? Que en el otro se ponía menos y por eso se notaba menos. Y en este se notaba más. Pero bueno, dentro de lo que cabe se ve bien. O por lo menos para mi opinión. Vamos a tirar 10. Vale, guay. Vamos a dar una vuelta. Vamos bastante rápido, como se diga. Y maldita sea, en serio. A ver, se ve dentro de lo que cabe bien, ¿vale? Se ven unas rayas que no me gusta nada que se vean esas rayas. Pero bueno, no hay otra, ¿vale? Por lo menos por ahora no hay otra. No sé si la veréis vosotros o no. Pero yo sí que las estoy viendo. ¡Cerza guys! ¡Ostras! Ya sé cuál es la pantalla esta. Por cierto, una cosa. A, B, vale. Vamos allá, chicos. Vamos a jugar al juego este. Si saca B, B, ¿vale? Si saca la bandera roja, B, A. ¿Vale? El quien sea más rápido, gana. Bien. Por ahora vamos bien. Todavía no pierde nadie. Va, Paige afuera, ¿vale? Es lo que ocurre porque falla, ¿vale? Y va. Me distraí, ¿vale? Culpa mía. Me ha culpado, ¿vale? Me he distraído. Bueno, ganó Yoshi. Empezamos mal. Realmente empezamos francamente mal. Ha ganado Yoshi. El Yoshi que me estaba dando antes la paliza, me ha ganado. Pero bueno, a lo que iba diciendo, ¿vale? Una vez por semana jugaré a todos los Mario Parties que haiga. Me va a llevar su tiempo, ¿vale? Así que tranquilidad, por favor, ¿vale? Tranquilidad. Que no pasa nada. Llegaremos en algún momento, ¿vale? A todos los Mario Parties. Pero mientras, vamos a jugar al Mario Party 1. Después jugaremos al 2. Y después jugaremos al 3. Y si puedo evitar los fallos técnicos estos de las rayas, pues los evitaré. Pero maldita sea. Qué mala suerte, ¿no? 9. Vale, guay. Vamos a dar una vuelta rápida. Vamos a hacer la vuelta rápida, colega. 7. Adiós. Ostras. Adiós todos, ¿no? No, Donkey Kong se ha librao. Y Page también. Bueno, Page sí. Pero Donkey Kong. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Yo sí. Te tocó. Vale, vamos allá. 3Dverse. Vale, guay. Magnífico. Lo siento. Creo que se está viendo. Me he quedado con el ratón en medio. No me mola. Pero bueno. Vale. Vamos a nadar. Vamos a hacer la recogida, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Cogemos. Vamos, 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 vamos. Ahí va. No, 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 no. Maldito. ¿En serio? En el último momento. En el último momento me ha pillado. Vamos, vamos, Mario. Que llegas, que llegas. Vamos. Vamos a por este, que es el que parece que tiene más. Ahí, ya vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Mario, que tú puedes. Bien, gané. Esta vez gané yo, ¿vale? Creo que he ganado porque he cogido más monedas que ninguno. O sea, guay. Bien, 14. O sea, bien. Fenomenal. Maravilloso. Pace tira. Dos. Va. Va por mí. Va por mí, chicos. Va por mí. No, va por Yoshi. Bien, bien, bien. Bueno, mal porque va a coger monedas. Pero va por Yoshi. Va por Yoshi, chicos. Estoy mirando una cosa, ¿vale? Vamos allá. Un 1. En serio. Se queda en la cara. Se queda. Vale, 5. Vale, guay. Magnífico, maravilloso. Voy a tirar. Yo creo que la verdad la pantalla se ve bastante bien. Aunque se vean las rayas esas asquerosas. Se ve bastante bien. Pero voy a intentar solucionar el aspecto ese de las rayas, ¿vale? No lo toméis a mal. Lo intentaré solucionar. Porque soy así de listo. Porque así es lo que quiero. Pero... Pero bueno. Es lo que hay, ¿vale? Ruinibull. Vale, guay. Qué mala suerte, chicos. Es verdad. Cada vez que lo pienso. He tenido mucha mala suerte. Vale. Llevamos la bombilla. Hay que llegar al final. A ayudarnos entre todos si queremos ganar. Si queremos ganar. Hay que tener cuidado con los fantasmas. Vale. Eh, chicos. Golpear. Eh. Sois idiotas. Sí, sí. Sois unos grandes idiotas. Golpear a los fantasmas. Vamos a jugar en equipo. Guau. ¿A qué la hemos cagado? No, 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 no. De golpearme. Vamos. Aquí, por favor. Donkey Kong, ayúdame. Pace. Tenemos que ser compañeros. Amigos de la metalurgia. Gracias, Pace. Por fin me salvas a mí. Eh, golpea. Bueno, vamos, vamos, vamos. Que llegamos, que llegue. Vale, guay, genial. Todos los fantasmas detrás mía. Ilumino la sala. Y se van para su casa. Vale, maravilloso. Fantástico. Bien. Fantástico. Bien, bien, bien. Bien. Vale. Bien, moneditas extras. Vamos allá. Y vamos a tirar de nuevo, vale. A ver si se me da bien, vale, esta vez. Oh, qué pena. Se cayó. Sí. Oh, no. Tres. Vale. Ocho. Vale. Aún me da tiempo ir a por la estrella. Como me descuide. Pero bueno, la verdad es que, chicos, a los que estéis en YouTube, bueno, no sé cuándo subiré este vídeo, pero a lo mejor puede que el otro vídeo esté subido en Twitch. Si eso, pasaron, porque estaba bastante bien y bastante reñido. Y bueno, iba ganando. Bueno, no es que fuera ganando, sino en plan hacker, iba ganando. Vamos allá. Hot Topper Jam. Me suena. Bueno, me suena en todas las pantallas porque he jugado a todas y se jugará a todas, pero... Oh, vamos a saltar a la comba, vale. Juguemos al salto de la comba, vale. ¿Por qué? Porque le da la gana a la máquina. No nos tenemos que quemar. Vale. Casi. Vamos. Vamos. El quien se queme, pierde. Los otros no ganan. Pero pierde. Vamos. Cada vez va a ir más rápido. Vamos. 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 Y vamos. Genial. Lo conseguimos todos. Lo conseguimos. Sí, sí, sí. Lo conseguimos. Bien. Ganamos. Maravilloso. Fantástico. Estupendo. No puedo decir otra cosa. Page no puede tirar. Eso es una maravilla. Un 1. Bien. Un 1. Bueno, da igual. Si la primera estrella es para Page, está más claro que el agua. Es más claro que el agua. La primera estrella es para Page. Y a mí me tenía que tocar dos 10 seguidos. Y tener la suerte de mi lado. Que no va a suceder. 9. 10 conis. Vale. Maravilloso. Voy primero. Pues yo voy para la izquierda. Yo lo siento, chicos. Voy a seguir jugando a mi modo. A ser un hacker. Y va que chuta. A quien le guste, bien. A quien no, pues nada. ¿Qué se le va a hacer, no? Bombas a guay. Vale. Este he jugado yo antes. Un rato, vale. No lo toméis a mal. He jugado antes. Y bueno. Ese es el problema que pasa con los directos, chicos. Ha habido, bueno, con los emuladores. Y toda la movida. ¿Podré o no podré? No lo sé. Sale aquí de la cuestión. ¡Guau! Magnífico. Vamos allá. ¡Ay! Me vio. En serio. Me ha dado. Vale. Vale. Se cayó uno. ¡Uy! Casi. Vamos. Bien. Bueno, bien y mal. Vamos. ¡Uy! Guay. Bien. Lo conseguí, ¿vale? Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Vale. Mech. Lo he conseguido. Y no sé cómo lo he hecho, ¿vale? Lo he conseguido y no sé cómo lo he hecho, ¿vale, chicos? No lo toméis nada más. Vale. Dos. Ya coge la estrella. Maldito, maldita Paige. Tenías que coger la estrella, sí o sí, ¿no? Pam, 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 pam. Por ahí. Pues sí. Vamos allá. Magnífico. Vamos a jugar. Vale. Oh, Yoshi, te pasaste. Sí, se pasó Yoshi. No está mal, pero se ha pasado. ¿Qué se la va a hacer, no? Un 1. Oh, my God. Bowser. Vale. Guay. Magnífico, compañero. Bowser Facilit. Vale. Vamos a hacer una cirugía estética. Bowser. Quien haga más puntos gana y no pierde money, ¿vale? Yo más o menos sé, creo recordar. Vale. A, B. O sea, vamos a ver. Oh, vale, guay. Vamos allá, chicos. Vale. 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 Creo que es... Es así ¿Es así o no? Ahí Bueno, yo creo que sí, que es así ¡99! ¡Maravilloso, chicos! ¡Soy un hacker, hacker, hacker! ¡Soy un hacker, chicos! 20 monedas a Donkey Kong Solo a Donkey Kong, en serio Menuda vergüenza Debería haberse los quitado a todos, menos a mí Que he ganado, que para eso he ganado ¡9! Vale, guay Vamos para abajo ¡Y la adelantamos! 92 Un 4 Me va a quitar monedas, seguramente O a la princesa ¡No! ¡Una estrella! ¡Ostras! Empieza en duro, chicos Esto empieza a ser duro Pero duro de verdad, de la buena Quita una estrella así, así Por la cara, ¿vale? O sea, guay del paraguay Bueno, ¿qué se la va a hacer, no? ¿Qué se la va a hacer? Vale, guay Vale, una seta 8 Bien Todos contra Donkey Kong Vale, guay Magnífico Me gusta, me mola Me gusta tu juego Coin Coin Blush O sea, que es el juego que me gusta Vale Me quitó Maldito En serio Esa es mía ¡Qué bien conseguido, chicos! Se consigue el que más monedas consigo ¡Qué guay! Soy guay Para guay Chicos, sé que no es lo mismo comentar Como si jugara la primera vez A jugar ahora, ¿vale? Pero es que he tenido un fallo Y yo que sé A este juego ya he jugado dos veces antes Y sé que, a ver Muchas en YouTube me dirán ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué estás comentando? Pues es la verdad Es la verdad, colegas Es la pura verdad Ballon Rouge Ostras Miren mal que no ha sido Bowser Revolution, chicos Si sale Bowser Revolution La hemos cagado Con todas las monedas que tengo Vale Vamos a ver Quien gana Chicos, este ha jugado No sé si has jugado ahora O antes Pum 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 Mario Mario Soy Mario el hackero Bueno, no me hace falta ser Mario para ser hacker Vale Soy un hacker Un hacker de los parties Guau Ja, 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 ja Vale Magnífico Maravilloso Vamos allá Tres Tres Vale Nueve Bien Diez Konis Para mí Para mi Busaka Vamos para arriba Por fin paso para arriba Vale Pero maldito No sé si irá a buscar la estrella No lo sé Oh Que pena No puede tirar Todos contra Page Vale Guay Eh Piranian Bruce Vale Bueno Salto del culo Si Ya lo Ya lo habéis averiguado Vale Como era El salto del culo Eh No Eh A Z Vale Si A Z A ver si me sale Porque No estoy seguro Vale Que me vaya a salir Vale A ver No me sale El salto del culo A ver No me sale No sé por qué Pero no me sale Y no quiero cagarla Eh No sé No me sale El salto del culo Tenía que haber practicado Vale Bueno Lo hemos cogido Pero no me sale El salto del culo Eh Es que No quiero tocar nada Por si las moscas Me toca la moral Vale Y bueno Hay una cosa que no he hecho Que debería hacer Pero bueno Voy a esperar a mi turno Vale Que no sé por qué No me sale El salto del culo A lo mejor Tengo que cambiar de mando Vale chicos Pero no lo haré hoy Lo haré en el siguiente capítulo Vale Voy a hacer una cosa Voy a probar Si me sale mal Dejo por aquí el directo Y si no Pues nada Vale Si Por favor Z Vale Es que no estaba puesto ¿No? Espera Vale Ahora sí Save Vale No estaba puesto Vale Pero también Hay algo que se me había olvidado hacer Vale Voy a darle Settings Vale Y podemos poner Messenger setting Fast Vale Controles Tengo para activar hasta el cuarto No Solo tengo para activar hasta el 3 Vale Bueno Que se la va a hacer Vale Maldita sea Me sale todo mal Chicos Pero bueno Vamos a continuar 7 Voy a por ella Chicos Me voy a gastar las 10 monedas Me la voy a gastar bien Así que Bueno Que se la va a hacer O eso espero Eso espero Gastármela bien Vale No me las he gastado bien Vale No me las he gastado bien Pero bueno Una estrella Tenemos que empezar a jugar así Somos hackers Pero los hackers También tienen que ganar bien Vale Hay que ganar de las dos formas Pero voy a Bowser Voy al Mega Bowser Bueno Me pilla de camino Por lo menos A lo malo malo Voy bien Conseguir una segunda estrella No lo sé Pero me veo con Bowser Bowser ¿Qué tal amigo? Bienvenido al espacio Bowser Tengo esto para ti Menos Bowser Revolución Lo que quieras Bowser Chantain Oh my god Juguemos al Chantain Esto va a molar Esto va a molar Chantain Chantain Qué bien Qué caral se me ha quedado Vale 20 No era al cuadrado O no era al cubo Pero bueno He perdido más monedas De las que he podido ganar Vale Pero bueno chicos A ver si les puedo ganar algo Y yo soy sin moverse Qué guay Todos contra mí Tugar Vale chicos Al Tugar Vamos a jugar Esto he jugado antes Y se me ha ido Por ahí Vale Se me ha ido por ahí Vale Así que bueno Qué se la va a hacer ¿No? Vamos a jugar un poco Creo que puedo con ellos Así que No pasa nada Ahí va 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 Ostras 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no sé O tengo mal configurado El mando O no tengo ni idea De lo que ha pasado No sé No sé Chicos Me he quedado pinzado Me han machacado En serio No le han bastado Por quitarme monedas Me ha quitado más De la cuenta Ahora miro otra vez A ver si tengo Configurado bien Mi mando Es lo único Mario Vale Guay Bueno Guay no Maldito 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 Me han quitado Me han quitado 100 monedas Así por toda la cara Por toda la cara Me han quitado 100 monedas He empezado a perder La partida Ahí 3 Paga Bueno No pagues Porque Bueno No puedo ganarle nada No puedo ganarle nada 3 2 1 Hombre La estrella La estrella Se la va a comer Yo sí No se la voy a quitar Pero esperad chicos Un momento Porque es que me parece Muy raro No sé si saldrá Algo ahí ¿Vale? Control Más Así Menos Menos Más Sí Parece ser Bien configurado ¿Vale? Parece bien configurado ¿Vale? Lo siento 6 Solo monedas Quiero Al Donkey Kong ¿Por qué? Porque sí Es el que más 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 monedas tiene Y encima Encima chicos Encima Solo me quita Una moneda ¿Vale? Qué bien ¡No! La he cagado Pero la he cagado Bien Bien Grande Menudo Menuda partida Chicos Voy a perderla La pierdo Han actuado Están Están actuando Mi hack Contra mí ¿Vale? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer Colegas? No me da cuenta Es que Es que no sé Lo que ha pasado Que he perdido La otra partida Y otra vez Pizemace Vale Creo que sé Coales Creo Vale Guay Vamos allá Voy allá Vale chicos Vamos a ser Hackeros Aquí Me da igual Creo que he fallado Tenía que haber sido La segunda Creo que tenía que haber sido La segunda Creo que tenía que haber sido La segunda No Sí 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 Tenía que haber sido La segunda Tenía que haber sido La segunda Se la ha dado a Page Encima Pierdo un montón de monedas Y se la doy a Page Maldita sea chicos Maldita sea No puede ser Esto es imposible Esto es imposible ¿Vale? En serio 39 monedas De 100 monedas Que lleva A la hora que he dicho Voy a coger la estrella ¿A qué hora he dicho Que voy a coger la estrella? No voy a ganar No voy a ganar Tenedlo en cuenta No gano No gano Pero bueno Tampoco pasa nada 6 42 Chicos ¿En qué nos hemos quedado? Nosotros que llevábamos 100 estrellas En las dos partidas Y aquí la he cagado Completamente Grabback Grabback ¿Cuál era? ¿La de La del taladro? No Vale Quitar monedas Puede ser por Page Espero que se me salga La primera Bueno Primera por Donkey Kong Vale No Maldita No Bueno Maldita En serio ¿Me quita 5 monedas? El maldito Venga ya Al final me quedo con menos Una moneda En serio Una moneda Es que con todas las monedas Que había conseguido Me quedo con solo 3 monedas más 4 monedas 10 Vaya Maldita sea En serio Ha conseguido más la Page Es que es mala suerte Tío Mala Mala Suerte En serio Más mala suerte No he podido tener Me va cada vez peor esto No el juego Sino La partida No el juego Sino la partida Peor Cada vez me va peor Y no mola nada Madre mía Qué locurote Vale Malditos chicos Es que es Mala Mala Malamente Malo Vale Guay ¿Para dónde? Vale Bueno sí ¿Para dónde? ¿Para dónde está la estrella? No a dónde estoy yo 8 Bueno El 38 ¿Quién me ha quitado monedas? Tenía 42 Tenía 40 y tantas ¿No? ¿A quién me ha quitado monedas? Puede ser que me hayan quitado monedas Y no me hayan enterado ya Es que Es que no Ahora mismo estoy Asombrado Estoy locurote Es una cosa Uf Que a saber Qué pasa O qué no pasa Colegas Otra vez esto A ver una cosa Sí me va bien No estaba probando Porque antes Es que no me ha ido bien Y no sé por qué Vamos 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 Chicos No lo sé No sé lo que me pasa No sé si es la configuración O qué narices Vale Vamos Vamos a por Pace No Para el otro Bueno Da igual Creo que le hemos sacado alguna ¿Vale? Chicos Creo O eso creo Pero bueno 6 monedas solo le hemos sacado Madre mía Qué pena tío 43 Yo juraría que tenía más monedas Yo juraría que tenía más monedas Vale chicos Pero no No tengo más monedas Ay qué pena Qué pena que se me dé este tan mal Bueno ya no es que se me dé mal Sino Que no tenga suerte Vamos con Mario 4 Buah tío Vamos al rojo Tío Encima al rojo Las estoy pasando canutas ¿Vale chicos? Las estoy pasando canutas En esta partida Venga Venga vamos 12 Vale 8 Vale Vale Mario Vale Bueno Mario no No vale Mario no vale Joder Mario no vale Venga Dale Dale Vale Le da la mitad de mi sueldo En serio ¿Cuántas monedas me han quitado? 200 En toda la partida En serio Y encima le dan 3 más Llevo sin superar 40 monedas Varias turnos Vascas En serio No seré yo el que recibe ¿No? Vamos Vamos Más suerte imposible Chicos Más suerte imposible Esto ¿Vale? Esto es imposible ya ¿Vale? Chicos Con la buena partida Que estaba realizando Maldito En serio Me van a quitar monedas Eh Joder Y encima Les sale para su lado Colega Quiero A ver No me dejan salir Venga ya En serio Me van a quitar Todas las monedas ¿No? Yo no soy un hacker Ya habéis visto chicos El hacker Que soy ¿Vale? Me han quitado prácticamente Todas las malditas monedas Yo no soy un maldito hacker Ni de coña Se ha puesto todo en contra A la hora Que habré ido yo A por la estrella A la hora Es que no tenía que Ni haber pagado Es que no tenía Ni que haber pagado Chicos Es que ni tenía Que haber pagado ¿Vale? Pero bueno ¿Qué se la va a hacer chicos? Espero tener más suerte Un poco más adelante Porque si no No vendrá por mí Por monedas ¿No? Imagino Porque estoy en las últimas Está más claro que el agua Que he cogido 10 monedas Y me han quitado 50 Vosotros veréis ¿A dónde está? Ahí va a pasar Quien yo te diga Yo ya no paso Yo ya no paso Chicos Yo no paso ¿Vale? No paso Ni de lejos ¿Vale? Ah Digo Viene a por mí Digo No Por favor No Maldito En serio Me he quedado Alucinado Alucinado ¿Vale? Madre mía En serio Otra vez Bowser ¿Qué pasa? No hay otra casilla Que no sea Bowser ¿Y de qué me sirve? Para nada No gano monedas Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Intentémoslo ¿Vale chicos? Creo que puedo ganar O se gana fácilmente ¿Vale? Pero bueno Vamos 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 Y gané Vale Por lo menos no me quitan las 20 monedas Aunque solo se las quitan a Donkey Kong Se las podían haber quitado todas Se las podían haber quitado todas Pero bueno ¿Qué se las va a hacer colegas? Ganamos Esta partida Y me toca mi tirar A ver cuantos turnos llevamos ¿Vale? 13 de 13 Vale chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Haré otro capítulo más ¿Vale? O no 10 turnos Espera, espera Estoy contando Estoy contando ¿Vale? 13 20, 40 Venga Vamos a llegar Dos turnos más Bueno Dejo el capítulo por aquí ¿Vale? Después hago el siguiente Hasta el final Se me ha ido Seguramente La intro Y toda la movida Así que Dejo el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Continuaremos Continuaremos en el siguiente capítulo Chicos Para los de Twitch Ahora seguimos Para los de YouTube Darle like Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas y todo el mundo Que queráis Y que decir más Que nos vemos en el siguiente capítulo Con más y mucho mejor Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!